Estamos de regreso y con todo respeto les quiero robar unos minutos compañeros y también al público para hacer una disculpa pública al periodista y reportero Maximiliano Lumbia por los incorrectos comentarios que hice de su persona, siendo un periodista y reportero muy reconocido en su país y luego con sinceridad, con mucho gusto porque se vale reconocer también entonces mis respetos y mi disculpa absoluta y total por los comentarios que hice sobre él el periodista Maximiliano Lumbia, mil disculpas y de verdad un abrazo fraternal eso es todo lo que quería decir yo y luego con toda seriedad, respeto y además como lo dije con muchísimo gusto porque se vale reconocer cuando tú haces un comentario que no es el adecuado así que me respeto a Maximiliano y la disculpa pública como te lo dije es prometido, se cumple y Fabián Lavalle durante su programa El Chismorreo ya se disculpó con Max Lumbia sobre los comentarios que hizo sobre su persona, recuerden que Max Lumbia lo estaba a punto de demandar estaba a punto de ser demandado Fabián Lavalle por sus comentarios sobre él el día viernes bueno entonces como vemos en el vídeo que les presento ya Fabi Luchis ya se disculpó con Max Lumbia pero como empezó esta historia y el día de ayer amigas y amigos Fabián Lavalle se disculpó durante su programa El Chismorreo sobre sus comentarios sobre Max Lumbia en el sentido de decir que algunas de sus notas no eran reales que le faltaba credibilidad entonces Max Lumbia amenazó con demandarlo porque estaba hablando en contra de él diciendo que es un periodista sin credibilidad y lo amenazó con demandarlo y entonces Fabi Luchis, Fabián el día de ayer ya le pidió una disculpa pública en su programa y todo esto quedó arreglado pero vamos a ver cuál era el motivo, por qué fue que se suscitó esta controversia entre Max Lumbia y Fabián Lavalle y llegaron al encontronazo resulta que el mismo viernes se presentó una nota que la presentó Vicky Palacios ahí en el programa El Chismorreo en donde presentaban al supuesto doctor en Argentina lo entrevistó Max Lumbia el supuesto doctor que operó al guapísimo Luis Miguel y lo dejó así de guapérrimo todo flaquito delgadito poniéndole una banda gástrica entonces ahí ya saben ustedes los conductores del Chismorreo Vicky Palacios, Ivón, Fabián Lavalle, Esteban Macías y Marta Guzmán empezaron a comentar esta nota, dudaron de la credibilidad estaban opinando que no creían que esa nota fuera verdadera y entonces Fabián tomó la palabra y dijo que él en lo personal no le creía nada a Max Lumbia que él siempre tenía algunas notas bueno en realidad dijo que él dudaba mucho de sus notas y por eso es que tuvo que disculparse vamos a recordar también estos comentarios lo del tratamiento de vitamina B12 que a fuerza tiene que tomar ay que choro de verdad ahora lo del doctor si puede decirlo siempre y cuando sea por intercambios le van a tomar y les voy a decir algo yo conozco, bueno no lo conozco me manda mucha información tu amigo que por tu culpa me lo mandaste a mi se llama Maximiliano el reportero el que está, o sea si vemos la imagen de la entrevista el que está del lado izquierdo ya no te hace el doctor bueno, a mí me mandan información todos los días y todo es mucha mitomanía y se ponen de acuerdo para armar escándalos con tus entrevistados por eso nunca le tengo credibilidad exacto, era lo que me pregunté efectivamente verdad le tira muy fuerte a Max Lumbia sobre todo imagínense un periodista que le digan a uno que no tiene credibilidad que no son ciertas sus notas bueno pues está para llorar y entonces por eso Max Lumbia enseguida reaccionó y en su canal y en unos este y enseguida en su canal y en todos los este y enseguida en su canal y en sus páginas que tiene en Facebook y donde pudo fue a decir que iba a demandar a Fabián Lavalle si no le daba una disculpa pública el día de ayer y así lo hizo Fabián Lavalle pero como está bueno este cotorreo y esta chismazón yo se los quise compartir y así lo hizo